Hola, princesa, mi nombre es María Isabel Ángel y hoy vamos a trabajar una secuencia nivel intermedio con el ritmo tol-fiad. El tol-fiad es un ritmo de cuatro cuartos y se puede encontrar en la literatura descrito como dum-tak-tak-tak, 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 esos compas de cuatro cuartos. Vamos entonces a empezar con la secuencia del ritmo tol-fiad. Vamos entonces con pierna derecha libre y lo que vamos a hacer es chasea la derecha, chasea la izquierda. ¿Listo? Solamente eso, derecha libre, siete ocho. Dum-tak-tak-tak, dum-tak-tak-tak, ya. Con esa derecha que nos queda libre vamos a hacer cruzo derecha, punta izquierda, cruzo izquierda, punta derecha, ¿sí? Entonces vamos a cruzar ese derecho, siete ocho. Cruzo derecho, punto izquierda, punta izquierda, cruzo izquierda, punta derecha. Los brazos los voy a poner desde la posición de reda acá arriba y vamos entonces a hacer círculo con derecha, un círculo ahora con izquierda, siete ocho. Círculo con derecho y luego círculo con izquierda. ¿Listo? Vamos a hacer de ese movimiento dos. Entonces dos chases más dos pasos cruzados. Vamos desde el principio, siete ocho. Dum-tak-tak-tak-tak, dum-tak-tak-tak, dum-tak-tak-tak, dum-tak-tak-tak. Luego lo que vamos a hacer es bajar a básica y vamos a hacer un viñedo adelante, atrás, adelante, punta, adelante, atrás, adelante, punta. Repito, siete ocho. Por delante, por detrás, por delante, punta, por delante, por detrás, por delante, punta. La mirada y las palmas van palma abajo, palma arriba, palma abajo, punta, palma abajo, palma arriba, palma abajo, punta. ¿Listo? Entonces vamos con la mirada y con los brazos, siete ocho. Palma abajo, miro, palma abajo, palma abajo, centro, palma abajo, palma arriba, palma abajo, centro. ¿Listo? Vamos desde el principio, desde el chasé, siete ocho. Chasé, chasé, crucé, crucé. Por delante, por detrás, por delante, punta, por delante, por detrás, por delante, punta. ¿Listo? Con ese derecho que nos queda libre, vamos a hacer un cross, siete ocho. Cross, abajo, arriba, giro, giro, balanceo, balanceo, cross, abajo, arriba, giro, giro, balanceo, balanceo. ¿Listo? Vamos a hacer giro, sencillo, no cruzado. Entonces vamos a hacer derecho, cross, siete ocho. Cross, abajo, arriba, giro, normal a dos, izquierdo, derecho, balanceo, balanceo. Y lo mismo hacia derecha, cross, abajo, arriba, piso con derecha, con izquierda, balanceo, balanceo. ¿Listo? Todas las secuencias del principio, siete ocho. Ahí está, ¿sí? Muy bien, chicas. Entonces vamos ahora, practica mucho este video, ¿sí? Muchas veces lo ves y lo vuelves a ver y lo vuelves a ver otra vez. Hasta que lo puedas hacer conmigo y con la música. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Gracias. Gracias.